Durango ha sido reconocido como un referente a nivel nacional en la lucha contra la corrupción. Según el más reciente análisis sobre las Fiscalías Anticorrupción de todo México, sus resultados y retos del Observatorio Ciudadano Anticorrupción, elaborado por la organización no gubernamental TOJIL, con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Ampliación de la Ley del Departamento de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en México. Este logro coloca al Estado en una posición destacada dentro de un panorama nacional de retos para las Fiscalías Anticorrupción. El estudio, que abarca los periodos comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y del 1 de enero al 30 de junio de 2024, resalta que la Fiscalía Anticorrupción de Durango y la del Estado de Querétaro han sobresalido significativamente en varios rubros clave. En el caso de Durango es particularmente notable, pues tan solo en 2023 el promedio de vinculaciones se multiplicó más de 10 veces, el obtener 64 vinculaciones a proceso y la judicialización de 74 carpetas de investigación. En el apartado de sentencias condenatorias, Durango liderea con el mejor desempeño a nivel nacional, al informar la obtención de 38 sentencias condenatorias en el periodo analizado de 2023 a 2024. Además, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango es la única Fiscalía Anticorrupción que obtuvo el puntaje máximo correspondiente al eje presupuesto y en los ejes marco jurídico, capital humano, procesos y resultados. Alcanzó una calificación satisfactoria ocupando los primeros puestos entre los 32 Fiscalías Estatales Anticorrupción y la Fiscalía Anticorrupción de la Federación. Noel Díaz Rodríguez, titular de la Fiscalía Anticorrupción, señala que este avance se debe al fortalecimiento de la institución y la implementación de nuevas directrices enfocadas en impulsar la resolución de casos.